Comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita comarcalcv.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Raúl Martínez y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol, correspondiente hoy lunes 3 de enero. Comenzamos con la lectura de titulares. Victoria de Intersindical Valenciana en los tribunales. El Ayuntamiento de Chiva contrata a 59 personas durante un año en diferentes programas formativos. Entrevistaremos a Carlos Fernández Bielsa, candidato a la Secretaría General del PSPB. Unas 50 familias de Chiva se beneficiarán de las becas a la escolarización infantil. El Ayuntamiento de Cheste destinará 300.000 euros en ayudas para personas autónomas y pymes afectadas por la pandemia. El Ayuntamiento de Turís recibe seis ordenadores de la Diputación de Valencia. Y en Deportes, el Ricardo Tormo presenta su calendario para 2022. Pasamos ahora a ampliar nuestra información. El juzgado número 7 de Valencia da la razón e intersindical frente a la petición de nulidad de las elecciones realizadas por comisiones obreras. La sentencia es firme y, por consiguiente, no es recurrible. La agrupación remitió una nota de prensa de esta casa explicando el proceso. El pasado 21 de diciembre se celebró el juicio por la demanda de comisiones obreras contra las elecciones sindicales celebradas en la empresa cárnica Medina el 15 de diciembre de 2020. El 29 de abril de 2020, el árbitro elegido por comisiones obreras UGT establece que debe anularse el preaviso y, por consiguiente, las elecciones sindicales. En este acto UGT se opone a las pretensiones de comisiones obreras, al igual que hace Fético y la intersindical valenciana. Frente a la decisión del árbitro, se presenta demanda judicial por parte de Intersindical Valenciana defendiendo la legitimidad de las elecciones sindicales y de todos los actos posteriores realizados por el comité de empresa. Ningún otro sindicato quiso presentar demanda judicial para defender la validez de las elecciones. Ni UGT ni Fético se oponen en el juicio a las pretensiones de comisiones obreras, primero porque los abogados de UGT no comparecen en el juicio y porque Fético se limita a decir que acatará lo que se dicte, al igual que hace la empresa. Los servicios jurídicos de Intersindical Valenciana ponen en evidencia la estrategia diabólica de comisiones obreras que, al no conseguir candidatura en las elecciones sindicales, se dedica a boicotear las elecciones con la impugnación por medio de un arbitraje donde participa en la elección del árbitro. Continúan diciendo, el intento de hundir al comité de empresa se produce cuando se está negociando el convenio colectivo de empresa y cuando se ha procedido a las dos convocatorias de huelga y se produce cuando finalmente se alcanza un acuerdo de convenio colectivo que favorece en gran medida a los trabajadores de la empresa. En el supuesto de que el juzgado hubiese ratificado el laudo y las elecciones sindicales hubiesen sido anuladas, todos los actos realizados por el comité de empresa habrían sido anulados, incluido el convenio colectivo. Hoy ni habría comité de empresa ni convenio colectivo. Todo ello se ha podido evitar gracias a la defensa jurídica que realizó la abogada de Intersindical, dejando claro, entre otras cosas, que el proceso electoral fue respaldado con el voto de cerca del 60% de los trabajadores de la empresa. Intersindical asegura que en el juicio del pasado 21 de diciembre no solo se jugaba la legitimidad de las elecciones sindicales, sino también todo el trabajo y esfuerzo realizado para alcanzar un convenio colectivo tan merecido. La Escuela de Formación de Personas Adultas de Chiva acogió el pasado 21 de diciembre el inicio de hasta cinco programas de formación en jardinería, forestal y albañilería, para los que elabora ha concedido al consistorio chíbano algo más de 1,1 millones de euros. Esto permitirá contratar durante un año a 50 alumnos que seguirán una formación teórica y práctica y a nueve profesores y departamento de administración del programa. Los talleres de empleo vienen realizándose en Chiva durante los últimos años, pero este será el segundo consecutivo en el que elabora conceda al municipio tres de estos talleres, un hito basado en el éxito de anteriores ediciones y la calidad de la formación. A través de ellos, 30 desempleados del municipio se formarán durante un año en jardinería, forestal y albañilería, 10 en cada modalidad. El otro programa es Tabalem Llobe, para menores de 30 años, que también arrancó el pasado 21 de diciembre y en el que 10 jóvenes se formarán en forestal y otros 10 en albañilería. Al finalizar, todos obtendrán el certificado de profesionalidad de cada especialidad en los niveles 1 y 2 y además se preparará para que obtengan el graduado escolar aquellos que no lo tengan. Labora reconoce así el trabajo del Ayuntamiento de Chiva en la formación y empleabilidad de personas en situación de desempleo. La mañana del 21 de diciembre, el alumnado comenzó su formación y los recibieron miembros del Gobierno, quienes les emplazaron a aprovechar este año de formación de calidad y de prácticas que les darán muchas más oportunidades de encontrar un trabajo al finalizar, tal y como señalaba la edil de empleo Cristina Suárez. La ciudad de la Mundo Y abrimos apartado de entrevistas. Vamos a charlar a continuación con Carlos Fernández Bielsa, candidato a la Secretaría General del PSPB de la provincia de Valencia, que va a realizar un acto esta tarde para charlar con los afiliados de la comarca. Los recibimos ya. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros esta mañana. Imaginamos que estarás ya con preparativos para esta tarde, ¿no? Bueno, estamos con preparativos. Además, empezamos hoy la campaña y la queremos empezar en una comarca donde una parte está despoblada, como es la Olla de Buñón, y por tanto, pues para nosotros es un placer estar allí. Háblanos un poco de tu trayectoria política en general. Bueno, mi trayectoria política es conocida. Actualmente soy alcalde de Mislata y vicepresidente de la Diputación. Llevo el área de cooperación municipal, proyectos europeos, cohesión territorial, y me encargo un poco de todas las infraestructuras, las inversiones que realiza la Diputación en los municipios, especialmente los más pequeños, que es algo que hemos intentado cambiar durante esta legislatura. El apoyo a los ayuntamientos más pequeños, aquellos que tienen más dificultades, para que puedan tener inversiones para cambiar sus municipios. Y en este caso, bueno, tienes un cargo que requerirá de bastante dedicación. ¿Qué es lo que te decide o por qué decidiste presentarte para la Secretaría General? Bueno, pues porque yo creo que había que cambiar las cosas, que la provincia de Valencia y los socialistas necesitan dar un nuevo impulso al partido para hacerlo más fuerte, para seguir apoyando la vía valenciana y así seguir avanzando, y especialmente porque queremos seguir alineados con los valores que representan los gobiernos de Chimo Puig y de Pedro Sánchez. Y por tanto, pues bueno, somos una candidatura plural, comarcalista, un proyecto de mayorías, en definitiva un equipo que está dispuesto a hacer posible lo imposible y a hacer realidad los sueños de las personas que especialmente lo perdieron todo. Y por tanto, tenemos que estar proponiendo ideas, proponiendo propuestas, y especialmente haciendo de la política y del partido un instrumento útil para mejorar la vida de la gente. Y así a grandes rasgos, ¿puedes comentarnos alguna de esas propuestas o esas ideas que tenéis? Bueno, pues una de las más importantes es dar voz nuevamente a la militancia para que se sienta ilusionada, para que participe activamente de las decisiones que se toman en el seno de la dirección provincial, todo lo que tiene que ver con la formación, con los cursos, con dar un nuevo impulso al municipalismo, seguir aplicando las políticas del feminismo, de la igualdad, de la justicia social y, en definitiva, hacer todo aquello que nos hace útiles. Trasladar a aquellos municipios donde nos gobernamos las buenas prácticas de donde sí gobernamos para que al final, en el 2023, podamos gobernar muchos más municipios de los que actualmente gobernamos. Perfecto. Y háblanos un poquito también del acto de esta tarde. ¿Quiénes se den cita allí? ¿Qué van a poder ver? ¿Qué pueden esperar? Bueno, pues van a poder ver un proyecto moderno, un proyecto de mayorías, un equipo que quiere liderar el futuro de la provincia de Valencia, que va a presentar un programa político de los socialistas de la provincia de Valencia para hacer más fuerte al partido, para seguir defendiendo lo que siempre hemos hecho los socialistas, que es defender al débil frente al poderoso, para garantizar una vida digna, para presentar propuestas e ideas para seguir avanzando en derechos y libertades. Y, en definitiva, yo creo que van a observar un proyecto sólido, que habla en plural, coherente, y, en definitiva, para poner de relieve nuevamente que somos un proyecto para sumar, para hacer más fuerte al partido, dentro de lo que es un proyecto valiente, en positivo y cargado de afecto. Perfecto. Y, aparte, obviamente, de tu presencia, ¿habrá alguien más, algunas personalidades, acompañándote? Bueno, yo creo que van a venir muchísimos alcaldes y alcaldesas de la provincia, bueno, de la comarca de La Hoya de Buñol, muchísimos compañeros de muchas agrupaciones, aún a pesar de la situación, a pesar de la situación de pandemia que vivimos, y, bueno, yo espero que puedan incluso intervenir, que pueda ser un diálogo y un encuentro entre la militancia muy participativo para, entre todos, hacer un proyecto de equipo, un proyecto político que trate de ir juntos, de salir fuertes, y, por tanto, yo creo que eso se tiene que hacer con todos y con todas. Muy bien, pues recuérdanos, si te parece, dónde va a ser este acto y aprovecha para invitar a... Pues es en el Ateneo de Cheste, a las cinco y media de la tarde. Perfecto. Muy bien, pues aquí queda esa invitación para todo el mundo que quiera pasarse por ahí y conocer este proyecto. Carlos Fernández, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte en tu andadura. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tras la entrevista les contamos que el Ayuntamiento de Chiva, por medio de la Concejalía de Educación, está comunicando la concesión de las ayudas a la escolarización de niños y niñas de 0 a 2 años, a las familias que en su momento solicitaron las becas, cumplen con los requisitos establecidos y presentaron en tiempo y forma la documentación requerida. Las becas son concedidas a niños y niñas empadronados en Chivas, según los niveles de renta de cada familia solicitante indicados en las bases reguladoras y su justificación debe hacerse en los plazos establecidos en las citadas bases, aportando que a la familia beneficiara las correspondientes facturas de pago mensuales de las escuelas infantiles. Las ayudas se han concedido en cantidades que van desde los 110 a los 200 euros mensuales y se beneficiarán en torno a 50 familias del municipio. El responsable de la Concejalía, Héctor Tarín, valoraba esta ayuda a las familias como muy positiva en estos tiempos de dificultades económicas y sanitarias. Nos vamos ahora a Cheste, ya que su ayuntamiento ha aprobado el plan Impulsa, una nueva fase de ayudas municipales dotada de 300.000 euros para la dinamización económica de autónomos y pymes de Cheste afectadas por la pandemia, con el objetivo de mejorar la situación de las empresas locales que han visto mermados sus beneficios a raíz de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Podrán optar a estas ayudas autónomos y pymes con un máximo de 10 trabajadores de las actividades enumeradas en el anexo que figura en las bases, publicadas en el tablón de anuncios de la sede electrónica. Concretamente, se destinará una cantidad de 1.500 euros por cada autónomo o pyme que realice la solicitud y cumpla con los requisitos recogidos en dichas bases. Las solicitudes deberán presentarse antes de que transcurran 25 días hábiles tras la publicación de las bases en el BOP a través de la sede electrónica, adjuntando la documentación complementaria correspondiente. En caso de que las solicitudes aprobadas superen la suma de la cuantía total, se procederá a distribuir las ayudas por orden de registro de entrada hasta agotar el crédito. En caso contrario, se repartirá el excedente por igual importe entre todas las solicitudes aprobadas. Les contamos ahora que el Ayuntamiento de Turis ha recibido seis ordenadores nuevos, con micros y escáneres fruto de las gestiones con la Diputación de Valencia, por las cuales contribuye a la actualización del material informático. Un material que facilitará las tareas a los departamentos donde estén designados y que también serán de mucha utilidad en los casos en que se tenga que recurrir al teletrabajo. El alcalde Eugenio Fortaña manifestaba su satisfacción, pues se trata de inversiones necesarias que permiten la renovación de este tipo de material imprescindible para el trabajo sin repercutir a las arcas municipales. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com Tucomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en Internet, www.tocomarca.com Hoy un clic, el nuevo diario digital de la olla de Buñolchiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Abrimos ahora apartado deportivo y lo hacemos hablando de motor. El circuit Ricardo Tormo ha presentado su calendario de evento de cara a la temporada 2022. Tras dos años de incertidumbre por la pandemia, la actividad deportiva continúa en las instalaciones de Cheste con 15 fines de semana de competición durante el año. La actividad deportiva comenzará en solo unos días con la celebración del duatlón. La prueba que combina ciclismo y carrera a pie organizada por la Federación de Trialdón de la Comunidad Valenciana, que tradicionalmente abre la temporada este próximo domingo 9 de enero. Los coches y motos clásicos serán los protagonistas del Racing Legends, que ya tiene sus entradas a la venta para la cita del primer fin de semana de marzo. Para cerrar ese mes, se celebrará la primera carrera del año del Campeonato de España de Resistencia y GT. La primera cita del motociclismo será el SBK, el 24 de abril con entrada libre para el público, si la situación de la pandemia lo permite. El 15 de mayo, el circuit convocará de nuevo en Valencia NASCAR Fest, que contará además con las carreras de camiones que ya hace unos años que no pasan por el municipio. La primera de las dos carreras de Junior GP llegará a finales de mayo con las pruebas del Mundial Junior de Moto3 y los europeos de Moto2 y la Talent Cup, bajo una nueva denominación. Tres eventos de automovilismo traerán al circuit lo mejor del automovilismo en distintas variantes. Drift y exposiciones en la Ball Race, turismos y fórmulas en el Racing Weekend que organiza la Real Federación Española de Automovilismo y el CVCV y la Copa Mini el 19 de junio. Tras la pausa estival, la acción volverá el 11 de septiembre con el Campeonato Interautonómico de Velocidad y los Superdeportivos del GT World Challenge una semana después. Los días 1 y 2 de octubre se celebrará por primera vez en el Ricardo Tormo una cita de la Lamera Cup, un certamen internacional de automovilismo de resistencias sobre llamativos biplazas de chasis tubular. El final de la temporada internacional de motociclismo tendrá como escenario el trazado de Cheste. Tanto el renovado Junior GP como el Campeonato del Mundo de Motociclismo tendrán como fecha final de sus calendarios el Ricardo Tormo. Y por supuesto, el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana será el broche final de la temporada los días 4, 5 y 6 de noviembre. Las entradas ya están a la venta y cuentan durante estas fechas navideñas con un 15% de descuento hasta el 6 de enero. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Momento de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas gracias a la página web de AEMED. Hoy tendremos durante todo el día cielos poco nubosos con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 20 grados. El viento soplará con una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora con dirección oeste. Mañana tendremos también cielos poco nubosos con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados. El viento soplará durante todo el día con dirección oeste con una velocidad máxima de hasta 35 kilómetros por hora. Tras conocer la previsión meteorológica para las próximas horas, ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Como siempre, más información en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.buñol.es. Muchas gracias por su atención.